Mi nombre es Víctor Muñoz, tengo 28 años, yo jugué nueve años en la cantera del Madrid hasta la tercera división, luego pasé al Celta de Vigo, donde alterné división de honor y segunda B, y de ahí pasé a una universidad en Nueva York que se llama Iona College, jugué un año y de ahí me transferí a UCLA, en Los Ángeles, donde terminé los otros tres años de carreras restantes. Me llamo Alonso Coello, soy de Madrid y jugué cinco años en el Atlético de Madrid hasta infantil B, y luego en infantil A me fui al Rayo Ayecano, jugué seis años hasta juvenil A, y el verano pasado decidí irme a Estados Unidos a jugar al fútbol y a estudiar, me fui a la Universidad de Florida Atlantic en Florida. Me llamo Gonzalo Talavera, yo jugué también cinco años en el Atlético de Madrid hasta juvenil A, y de allí formé parte del Santana en tercera división, donde estuve un par de meses, y cuando decidí empezar el traslado a una universidad en Estados Unidos, jugué un par de meses también en el Villalba, donde vivo, y nada, de allí me fui a Georgia Southern, que es una universidad que está en Statesboro, y estoy estudiando ahora mismo Business Management. Pues de los miles de jugadores con los que he podido compartir vestuario en los años que jugué aquí en España antes de irme a Estados Unidos, yo diría que aproximadamente un 5%, unos 15-20 jugadores, son los que han llegado realmente al fútbol profesional de primera línea actualmente. Pues yo habré compartido vestuario a lo mejor con cientos de jugadores, y entre ellos solamente dos, son los que ahora mismo están jugando en la Liga Santander. La gran mayoría se han quedado por el camino, y ahora mismo están jugando entre segunda, B, tercera, e intentando buscarse también la vida como pueden. Cuando van pasando los años, te das cuenta que muchos de los jugadores, como hemos dicho antes, que han compartido vestuario contigo, decidieron jugárselo toda una carta, que es jugar al fútbol, y muchas veces eso es un embudo por el que no entramos todos, y yo tengo la suerte de haber podido seguir jugando al fútbol a la vez que tener una comunicación que es de primer nivel mundial. Como yo ya había visto el ejemplo de mi hermano, al que le costó mucho, después de jugar al fútbol, que no llegó a profesional, pues volver al plano laboral, pues no quise jugarme toda una carta, y la opción de Estados Unidos me ofrecía las dos opciones, una de ellas, jugar a un nivel muy alto, aunque sea en otro país, y la otra, pues tener acceso a una formación de primer nivel, entonces no eliminas ninguna de las dos opciones, y si lo haces bien en las dos, pues tienes las dos puertas abiertas. Pero los papás realmente lo que tienen que hacer es apoyar a sus hijos, darles el máximo cariño, y no meterles esa presión, porque como te digo, el fútbol ya en sí va a ser el que se encargue de implementarla, no los papás. Los años que llevo practicando fútbol, pues se ven muchos casos de gente que sí que impulsa a sus hijos a compatibilizar estudios y fútbol, a hacerlo bien en los dos ámbitos, pero también tienes casos de gente que, por así decirlo, pone todos los huevos en la misma cesta, e intenta que sus hijos lleguen a ser futbolistas, apartando un poco el ámbito educativo. Yo también jugué en el Juvenila de un equipo de la Liga Santander, y te puedo contar con los dos de una mano la cantidad de jugadores de 25 de todo el grupo que íbamos a la universidad. Eso, animar a tu hijo a que se divierta esforzándose e intentando lograr ese sueño de ser futbolista, pero también invitarle a esforzarse en el ámbito educativo, a sacar los estudios, porque nunca se sabe si va a poder llegar a ser profesional en el fútbol o no. Yo soy partidario de que una vez llegado a cierto punto, la mayoría de los jugadores que estamos en canteras tenemos un nivel como para ser profesionales, pero son distintos factores los que influyen en quién llega y quién no, con lo cual todo ese gran porcentaje de jugadores que están jugando toda una carta, va a llegar un momento en su vida que se van a quedar sin nada, mientras que los otros cinco que hemos estado poniendo el esfuerzo de ir a clase, mientras que los demás no hacían nada, tenemos otras opciones y otras alternativas que podemos utilizar para ganernos un futuro. La verdad que la vida que tengo actualmente, pues soy un auténtico privilegiado, he podido disfrutar del fútbol a todos los niveles, desde etapa formativa, universitaria a profesional, y aparte, pues he tenido la gran suerte, a través de una beca deportiva en Estados Unidos, de formarme en UCLA en este caso, y tener una formación que me va a valer para toda la vida. No es solo llegar o no llegar a ser profesional, sino que una vez que llegas, en cualquier momento tu carrera se pueda acabar, o pasado los diez años competitivos que tienes, luego tienes más vida por delante. Yo estoy estudiando en Estados Unidos, pero al mismo tiempo sigo intentando ser profesional de mi deporte. Si me sale, pues perfecto, pero si no me sale, voy a tener otra alternativa en el bolsillo que me va a poder la oportunidad de llevar una vida que es la que quiero. Y luego te queda toda la vida por delante, 30, 32, 33 años, en los mejores casos vamos a poner 40 a un portero, todavía tienes 40 años. Entonces, independientemente de que te haya salido muy bien tu carrera deportiva, tienes que tener una formación que te permita adaptarte a un mercado laboral que no conoces. Tu carrera se puede acabar por determinados factores, ya sea lesión, una mala temporada, y tienes que tener otros recursos, otras alternativas que te ayuden a ganarte la vida, a seguir avanzando profesionalmente. Nosotros, Gonzalo y yo, aunque nos hemos ido a Estados Unidos, no descartamos en un futuro poder llegar a ser profesionales, pero tenemos ese as guardado en la manga de que si no se da bien en la carrera futbolística, pues poder tener unos estudios que nos ayuden a avanzar profesionalmente. La Liga, con esta iniciativa, creo que está haciendo algo que definitivamente va a ayudar al fútbol en general un montón, y sobre todo a esos chicos que son muy talentosos, pero que no tienen esa capacidad de llegar a ese pequeño porcentaje que llega a ser profesional, pero que puede utilizar el deporte como vehículo para formarse y para luego a lo mejor ayudar al fútbol desde otra perspectiva, que a lo mejor no es el campo. Vemos el fútbol y solo pensamos en el trabajo que hay en el campo, tanto jugadores, entrenadores, presidentes o lo que sea, pero detrás del fútbol hay mucho trabajo en oficinas, que es igual que cuando trabajas en otra oficina de otro ámbito, que es ya otra empresa o lo que sea. Entonces, para nosotros, que nos estamos formando en Estados Unidos, evidentemente saber que la Liga está haciendo proyectos como este es muy enriquecedor y te anima a seguir estudiando porque se te abren un abanico de posibilidades que la verdad que son muy vistosas. Es un programa que además de facilitarte el poder jugar al fútbol a un alto nivel, te facilita eso, poder compatibilizarlo con los estudios que quieras hacer. Yo creo que no había mayor satisfacción para un jugador de cantera que en un futuro poder trabajar en el club que te ha formado y devolver de alguna manera todo eso que te ha enseñado, esos valores y todo el decrecimiento como persona que te ha podido trasladar a ese club. Yo la verdad que he tenido la suerte de formar muchos años parte del Real Madrid, otros clubes también, pero la mayor parte del Real Madrid. Y casualidades de la vida, pues ahora que estoy viviendo y trabajando en Estados Unidos, pues estoy trabajando conjuntamente con ellos a través de otra empresa y bueno, la verdad que es espectacular hablar con gente con la que veías cuando tenías 15 años y que te daban consejos y que te ayudaban y actualmente poder seguir hablando con ellos desde otros ámbitos, pero dentro del contexto deportivo es precioso, es muy bonito, muy satisfactorio. Yo si tuviera la oportunidad de hablar con un chico que se está planteando el realizar el proceso, el empezar el proceso de irse a estudiar y a jugar al fútbol o a practicar cualquier deporte allí en Estados Unidos, le animaría a hacerlo porque es la única manera ahora mismo de poder compatibilizar estudios a un nivel muy alto. Por nuestra parte vamos simplemente agradecer este tipo de iniciativas porque bueno, yo ya estoy un poquito mayor, pero todos estos chicos que vienen fuertes desde abajo, pues seguro que lo aprovecharán y será algo muy bonito para ellos.